Bienvenidas y bienvenidos a la Casa Coahuila, este es un espacio cultural independiente que tiene una agenda cultural muy importante del sur de la ciudad, hay actividades de jazz, hay exposiciones y lo que les queremos comentar es que estén pendientes en las redes sociales de salsa en Coyoacán, de la Casa Coahuila también están en Facebook y en Twitter y en otras redes sociales porque este evento buscamos que sea un lugar de salsa, buscamos mensualmente va a haber una orquesta diferente, una de las bandas más representativas de la escena de la salsa, salsa brava en la Ciudad de México. La Casa Coahuila 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 La Casa Coahuila